Aquí está, desde la isla del encanto, Puerto Rico, más grande que nunca, Frankie Ruiz. Quiero hacerte el amor y tú te alejas, quiero besar tus labios y me esquivas, si te acaricio el cuerpo estás muy tensa y cuando llego al cuello no me dejas. Quiero hacerte el amor sin más respeto, que el que exige la piel y la dobleza, pero hacerlo como los amantes, toda mía de los pies a la cabeza. Quiero llenarte, llenarte toda, que nada de los dos quede vergüenza, que puedas navegar sobre mi cuerpo y hacer lo que devuelva tu tibiedad. Quiero llenarte, llenarte entera, que aprendas del amor mil cosas nuevas, apúrate que queda poco tiempo y el tiempo que se va ya no regresa. Quiero hacerte el amor sin más esperar, quiero hacerte el amor, quiero que sientas, que la vida se enciende adentro tuyo, con el fuego que corre por mis penas. Quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor, quiero sentirte, toda mía de los pies a la cabeza. Quiero llenarte, quiero llenarte, que nada de los dos quede vergüenza, que puedas navegar sobre mi cuerpo y hacer lo que devuelva tu tibiedad. Quiero llenarte, quiero llenarte, quiero llenarte entera, que aprendas del amor mil cosas nuevas, apúrate que queda poco tiempo y el tiempo que se va ya no regresa. Quiero llenarte, quiero llenarte, quiero llenarte, quiero llenarte entera, y sentirme dentro de tu cuerpo, quiero hacerte el amor, sentirte mamacita todita, quiero llenarte entera, y sentirme dentro de tu cuerpo, quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor, si te beso el cuello tu me esquivas, quiero llenarte entera, yo quisiera llenarte entera, yo quisiera llenarte todita, quiero hacerte el amor, yo quiero estar contigo vida mía, quiero llenarte entera, a mi me necesito, y que tu cuerpo parir yo, quiero hacerte el amor, por eso te lo digo mi amor, quiero llenarte entera, que el fuego corra por tus penas. Y vuelve, quiero hacerte el amor, quiero que sientas tu vida encendida, quiero llenarte entera, no te pongas tensa querida, quiero hacerte el amor, yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerte el amor, quiero llenarte entera, oiga que contigo quiero estar cariño, quiero hacerte el amor, ay mira mamacita te necesito mi amor, quiero llenarte entera, cuando tu me envimas, oiga y tu me dices papito, quiero apriensar, 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 miro un ratito, quiero llenarte entera, por eso yo quiero llenarte de amar. Ay señor, muy buenas noches damas y caballeros, saludos de parte de mis muchachos, y este es el servidor, Frankie Ruiz, y vamos a seguir con la rumba, desnúdate mujer. ¡Gracias!